Los docentes y estudiantes del colegio José Antonio Ramón Cantera se reunieron con representantes del Ministerio de Educación para llegar a un acuerdo tras el paro indefinido que tiene el plantel hace 12 días. Sin embargo, la huelga continúa. Y es que la medida fue tomada por los problemas de infraestructura que tiene el centro educativo, que según los docentes, todavía no se han resuelto al 100%. El profesor Fernando Ábrego indicó que necesitan tener garantía de estos trabajos para que las clases se reanuden con las condiciones mínimas. Nosotros lo que hemos visto es que ya esta semana no vamos a iniciar clases porque el Ministerio de Educación tiene que darnos respuesta también a un acuerdo que nosotros le estamos planteando porque no se trata solamente de las adecuaciones en los laboratorios, los baños, los estacionamientos, el gimnasio auditorio, sino que ellos nos tienen que entregar algunos informes sobre el diseño, sobre el pliego de cargos, sobre el proyecto de la construcción del nuevo edificio, el colegio Ramón Cantera, aunado también a la documentación del estudio patológico que hizo la UTP y también del uso de los terrenos que fue refrendado por la Contraloría General de la República, un convenio firmado entre el Meduca y Aeronáutica Civil. Cuando ellos nos entreguen eso también, conjuntamente con las otras peticiones y condiciones mínimas, nosotros estaremos posiblemente iniciando después de la Semana Santa. Por su parte, el subdirector regional metropolitano del Ministerio de Educación, Enrique Bernal, señaló que los trabajos en el plantel están calculados para realizarse hasta en 60 días. La empresa tenía 60 días para desmontar y montar, ya ya desmontaron todo y hoy están comenzando mañana, están trayendo materiales para mañana iniciar ya a poner nuevamente los techos, así que es una empresa que tiene, dice que en menos de 30 días lo va a hacer, eso para nosotros es ganancia, eso no nos asegura que el trabajo está bien hecho, pero por lo menos ya se comenzó cuando llueva. La empresa tiene dos años de garantía, tenemos dos años de garantía con esa empresa para mejorar todo lo que quede. El colegio José Antonio Ramón Cantera alberga aproximadamente a 2.000 alumnos entre el turno matutino y vespertino. Félix González, representante de los estudiantes ante la comunidad educativa del colegio, manifestó su preocupación por la situación que atraviesan. Y con el par de los definidos, los estudiantes más perjudicados somos los estudiantes que estamos en sexto año, ya que nosotros tenemos que presentar nuestro examen de admisión a las universidades públicas y aquí la mayoría de los estudiantes pensamos entrar a las universidades públicas, ya sea UDELAS, la Universidad Tecnológica o la Universidad de Panamá. La preparación de los profesores, el colegio tiene muy buenos profesores en la área científica y en la área de informática y en la área de humanidades también. Lo que nos cuesta a la hora de laboratorio es cómo tú le enseñas a un estudiante que desea estudiar, por ejemplo, una licenciatura en tecnología médica que es fundamental el uso de un microscopio y llegas a tu primer año de licenciatura sin usar ni aprender a usar un microscopio. ¿Cómo tú le enseñas a tu estudiante si tú no tienes eso? La comunidad educativa señaló que hasta que no vean al menos un 50% de avance en los trabajos del plantel, no levantarán el paro. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.